¡Adelante! ¡Con fuerza vamos a adelante! ¡Adelante! ¡Sigo adelante, equipo! ¡Alto! ¡Alto, adelante! ¡Adelante! ¡Alto! Hola viajeros, estamos en el lugar ideal, ya sea para descansar o lanzarte a una aventura. Cuenta con dos parques nacionales, el Isiboro Secure y el Carrasco. Además está catalogado como uno de los lugares turísticos más importantes de Cochabamba. ¡Estamos en Villatunari! Villatunari se encuentra a 160 kilómetros de Cochabamba y a 341 kilómetros de Santa Cruz. El clima es lluvioso y cálido, con temperaturas de hasta 35 grados centígrados. Se encuentra en plena selva tropical, rodeado de una gran vegetación y una amplia variedad de fauna. Villatunari con su exuberante vegetación y escenarios naturales paradisíacos, se ha convertido poco a poco en un destino cada vez más atractivo para los turistas. Este fue un día dedicado al turismo aventura gracias a Green Trip. Llegamos temprano y nuestra primera actividad fue rafting. Consiste en descender por las aguas bravas de un río, en este caso el río Espíritu Santo, en una lancha neumática, con la ayuda de remos, sorteando las rocas del camino y evitando en todo momento la caída al agua. Pero tranqui, va dirigida por un guía especializado, por lo que da una mayor garantía de seguridad. No es necesario ni conocimientos previos, ni una forma física especial, lo cual lo hace apto para todos los públicos. Lo que sí es importante es elegir bien el nivel del río. En esta oportunidad el río tenía nivel 2. Se clasifica el rafting en 5 niveles. El 1 que es el más fácil, al 5 que es el más complicado y peligroso. Bien, también se lo corre, ojo. Pero nosotros vamos a correr rápido de clase 2. Es un deporte que permite disfrutar de los espacios naturales y el contacto con el agua de una forma muy directa y divertida. Será lo más parecido a sentirnos unos auténticos exploradores sin haber estado antes en un río. Al finalizar el recorrido de 2 horas, los más valientes dieron el salto de confianza de 8 metros de altura. No se olviden de llevar repelente, bloqueador solar y ropa extra, porque sí o sí se van a mojar. Después nos dirigimos a la Laguna Paraíso, en la localidad de Cristal Mayo, para hacer otra actividad extrema, rappel. Este es el lugar perfecto si querés comenzar con este deporte, ya que solo tiene 18 metros de altura. La experiencia y la edad no es una limitante para realizar rappel, así que animate y si tenés miedo, hacelo con miedo. Bien, no tengo señal. Oye, prestame una llamada, por favor. ¿Sos tío, no ves? Sí. Es que no tengo señal. Pucha, que sos panguero. Tendés minutos libres porque... Ilimitados. Llame, llame, llame. Hola. Luego nos dirigimos a realizar canopy, que es un deporte extremo en el que te desplazás a través de un cable y te sumergís en las refrescantes aguas de la laguna. Amigos, ahora vamos a hacer canopy. Si quieren venir a Villatunari a hacer todas estas actividades, con Green Trip. Vamos. Villatunari no es solo esto, aún nos queda mucho por recorrer. Viajeros, un día cargado de adrenalina. Te cuento que este estoy anotándolo entre mis destinos favoritos. El mío también, porque es increíble. Podemos hacer rafting, podemos hacer... El salto de confianza. El salto de confianza. Podemos hacer rappel y podemos hacer canopy. Es relativamente barato. Menos de $70. Incluye transporte, incluye almuerzo, le damos una merienda y desayuno, obviamente. Desayuno también. Es espectacular. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!